Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nigro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Soy Nigro, estamos en Diablo de Open Source, parche 2.7.5, el de la temporada 28 Y lo que voy a enseñaros hoy es el nigromante trajobul que yo utilizaría para hacer fallas speed 100 Esta cosa tiene unos números cojonudos, no lo han balanceado en las notas del parche 2.7.5 Ni lo han subido, ni lo han bajado, ni nada Entonces, ¿por qué razón este nigromante y no cualquier otra cosa? Porque aparte de ser, en mi opinión, lo más fuerte que hay ahora mismo en el juego, dentro del nigromante Tenemos esto, tenemos el altar de la temporada Y el altar de la temporada nos aporta cosas tan rotas como que cuando muere un élite suelta orbes adicionales Entonces ir solo a matar élites renta, como que los orbes se van a recoger de forma automática Tenemos por aquí en alguna parte, de forma que yo solo tengo que matar y ya se recogen solos No tengo ni que farmearlos ni nada El goblin lo está recogiendo todo, es muy rápido Y luego las pociones, que en este caso, pues, las pociones nos están dando Esto es un electrificado, nos dan un santuario, nos dan lo que sea Entonces llevamos más velocidad, menos costes, más potencia, más daño, más de todo Coges la vez más fuerte del juego y le aumentas un 50% el daño, 20% el daño elemental, otro... Etcétera, todo este power creep y el resultado es que lo que ya hacía bien, pues ahora lo hace mejor Bien, vamos a echar un vistazo a los ítems Los ítems que vamos a utilizar van a ser el propio set de Trajoul, aumentando el daño de la nova en el yelmo y en la bota Vamos a ponernos el set de Geopardy, en este caso llevo yelmo y brazal con a físicas Vamos a ponernos el resto del set de los estándar, ¿vale? Inteligencia, crítico, crítico, área o inteligencia, vitalidad, vida, armadura, etc. Llevamos un dainte para aguantar un poquito más porque llevo también el aura de fragilidad Llevamos también por aquí un jordan a físicas, lo puedes cambiar por un elemento O sea, a mí personalmente me gusta más jordan porque es daño más estable Temos un crispin, siempre que aturdamos a los enemigos nos va a dar un extra daño bastante decente Temos por aquí el amuleto de Haunted Vision para tener dos copias Y que estas dos copias generan novas igual que nosotros Cuando yo tiro la nova ellas lo copian y eso me da un radio de acción muy bestia y triplica el daño Llevamos el funerary pick, que yo en este caso me lo he fabricado con la receta 11 del cubo Y pues me lo da primigenio, y ahí lo tenéis Llevamos la rosa de hierro, que nos aumenta el daño hasta creo que es un 500%, está bastante bien Y llevaremos una presados, poderosos y CI, ahí lo tenéis En el cual vamos a llevar el dale marea de sangre Dale marea de sangre es un ítem con un daño ridículo, te mete un 10.000% de daño a la nova Si hay bichos alrededor, entonces nosotros vamos a saltar en medio de una bola Gasteamos un par de novas, otro, novas, otro, novas, etc Llevamos también unos extinguars, los extinguars lo que nos van a proporcionar es esto Esta velocidad de movimiento Hay que tener en cuenta que lo que pretendo hacer es speeds Entonces este pequeño detalle nos va a venir pero que muy bien Bien, más cosas Bloodsiphon y Bloodrash los vamos a llevar sin runa Da igual porque el propio Sete Trajur nos está dando todas las runas Llevaremos por aquí también fragilidad en aura La armadura de hueso podemos utilizar dos Dislocación para tener puntualmente un poquito más de daño Esto triplicaría el daño del Krisbin Y nos sirve para que cuando pillamos un huit que se resiste Lo guansoteemos O Harvest que nos incrementa la velocidad de movimiento un 10% Si vamos muy sobrados os recomiendo este Luego llevaremos la nova de sangre y el simulacrum con hueso y sangre En cuanto a las pasivas 15% de velocidad de ataque del Siphon Blood Que no nos muramos para no perderla ni pozos ni mejoras ni nada Armadura extra y que por cada enemigo maldito aumente nuestro daño un 1% No tiene mucho más y vamos ahora a seguir con Nemesis Doble duración de pilones ya lo estándar Le podéis cambiar si queréis estos dos Le podéis poner rubis o esmeralda si queréis un poquito más de armadura Y si os veis un pelín blandos le podéis quitar poderosos y meterle una esotérica Bien No llevo puesto el Paragon para que veáis como funciona sin Paragon Solo me he puesto velocidad de movimiento Y vamos a abrirnos un acción Mecánica Me tiro el simulacro y cuando pille enemigos le vamos a tirar el Moon Armor para que empiece a funcionar Vale, vamos aquí y pone un Armor ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente pillamos a los enemigos y casteamos la Nova Se ha muerto el Elite, cogemos las esferas y nos vamos Hay muchos enemigos, tiramos la Nova Y nos vamos Tiramos la Nova y nos vamos La armadura de hueso tiene que estar a tope Y esto lo tenemos que invocar al entrar a la falla Mientras nos muramos ya está Todo nuestro trabajo es movernos y castear el Siphon Blood Fin Ya está Vamos a venir por aquí Os recomiendo que ya que Tienen que replicaros las copias Que lo hagáis en un sitio donde haya Algún enemigo que merezca la pena matar Quiero decir, no os pongáis a pegarle A un bicho blanco Hacedlo con Pues aquí por ejemplo que había un Elite Os venís por aquí a buscar otro Elite Tenéis muchísima movilidad Aquí tenemos otro Elite Pues aquí lo repetimos O dos Elites todavía mejor Entonces nosotros somos asesinos de Elites Vamos a intentar no perder mucho tiempo Y que los blancos se mueran por estar cerca Que si en algún momento se posicionan cerca Aquellos se van a morir igual Pero nosotros somos asesinos de Elites Es viable pasarse la falla ahora mismo Solo matando Elites Muy, muy, muy rápido Muy rápido Pilón que pillamos Pilón del que abusamos Y si además sobreviviera la mecánica de la temporada Que espero que esta parte la nerfen Tirad la potica cada vez que la tengáis Porque vais a tener un montón de pilones adicionales Estáis viendo los números No tiene demasiada dificultad Y tenemos un montón de movilidad Tenemos un montón de supervivencia Tenemos un montón de todo Este es el set más fuerte que tenía Necromante hasta ahora Y eso no va a cambiar Salvo que abuséis de la De la mecánica de pillar pilones infinitos Esto ahora mismo mecánicamente es lo mejor que hay en el juego Y lo estáis viendo Vale Llegas a un sitio Spameas un par de Siphon Blood Eso provoca Que salgan un par de novas Y todo se muere Si hay muchos enemigos En 0, están todos muertos Porque el de Ale María de Sangre Aumenta su daño Por cada enemigo presente Si no hay enemigos Tenéis que esperar un poquito más Tampoco es que sea mucho lo que tenéis que esperar ¿Qué cosas buenas o qué cosas malas tiene esto? Es un Necromante Mete muy bien Tiene unos números realmente buenos Malas Que no es una build de Yo camino y tú te mueres Es una build de Yo me paro Te castigo mi habilidad Y tú te mueres En ese sentido bien Pero es una habilidad que te pide Que la uses Que te pide Que te pares a succionar No tiene más Élite O boss A los Singletary Le hacemos menos daño Porque no tenemos el potenciador Pero tampoco es que sea mucho más Incluso si os ponéis el El Bone Armor En lugar de con el de velocidad de movimiento Con el de dislocación Lo que estáis haciendo Es que Durante dos segundos Apliquéis un por tres de daño En el Crispin Porque estáis stuneando Las gemas En este caso ya os he dicho Que iba sin Paragon Y las gemas las tenía Nivel 30 61 70 Son buenos números Pero tampoco es nada impresionante Tiene unos números muy altos La clave de los números muy altos Que tiene esto Aparte del propio set Es el Geopardy Un millón de daño Dos millones y medio Esta mierda Os da una cantidad de daño Muy 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 bestia Y como no lo necesitáis Para sobrevivir Ni un Crimson Ni meterle otro tipo de set Ni nada Poder meterle un Geopardy Os da números muy buenos De hecho Con 300 cargas Estoy en 4 millones y pico de vida Entonces Son números demasiado altos Venimos aquí Creamos las copias Pillamos el O sea Todo mi trabajo ha sido Hacerme las copias Y pillar el El armadura de hueso Y ya está Ya a partir de aquí Vamos a ir moviéndonos Poco a poco Si pillo muchos enemigos Los mato Y si no Paso de largo Y busco el siguiente Tenemos demasiada movilidad Demasiado daño Demasiado todo Aquí tenemos otro doble elite Vamos a aprovechar para pillarlo Elite 1 muerto Y elite 2 muerto Mirad como llamamos ya la barra Otro Ya no está Tiene unos números demasiado buenos Además a poco Caso que le hagáis a A la poción Podéis meterle de regalo Un electrificado Un protector Un O sencillamente a santuario Si es que tampoco hace falta Que le pilléis nada Del otro mundo Le podéis meter En lugar de pilones Santuarios Y los agradece un montón Lo de que le podáis meter Un santuario que os dé Reducción de costes Velocidad de movimiento Un poquito más de tanqueo Los agradece un huevo Si vais a jugar Necromante Esta es mi elección Esto para hacer cienes Esta es mi elección Luego para pusear A lo mejor me planteo Un radma O alguna otra configuración Pero para hacer Speed cienes Esto Me lo pensaría Si tengo suficiente Para insuficientes números Con el Pestinencia Picas Porque el Pestinencia Picas Es más Cerebro apagado Por números Este le da mil vueltas Con el Pestinencia Picas Tiene Tiene una pasividad Que a este le cuesta Bueno Vámonos de aquí Vamos a tener una potia A ver que nos regala Me ha regalado un canalizador No me aporta absolutamente Nada del canalizador No tengo reducción de No tengo ni un solo coste Funciono todo el rato Con una generadora O otro canalizador El canalizador Es el pilón más inútil Que nos puede salir El protector Tampoco es que sea la gran cosa Depende ya un poco De cuanto era por ahí Podéis en vez de hacer cienes Hacer ciento dieces Ciento quince Ya depende un poquito de vosotros Y aquí tenéis el resultado Un minuto Cincuenta y un segundos No hay mucho más que decir Yo creo que con esto Queda sobradamente demostrado Como funciona Trajul Si lo queréis Probar Me parece que no os vais a arrepentir Y que lo vais a disfrutar Gente Un poquito más Un abrazo Y nos vemos Un abrazo Un abrazo Gracias.